Yo iba a reuniar, porque hoy saben que es mi cumpleaños, no cumplo 46, iba a reuniar de artista y digo, no voy a salir con gafas, pero es que ya está, me vino la presbicia y voy a salir con gafas. Música Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río, la aranjo en flor, y en esa calle destilio, calle perdida, con un pedazo de vida, y se marchó. Música Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon con el viento. Música Después, que importa del después, toda mi vida es el ayer, que me detiene del pasado. Música Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Música Música Que le habrán hecho mis manos, que le habrán hecho, para dejarme en el pecho. Música Cuando dolor, dolor de vieja armonera, canción de esquina, con un pedazo de vida, y al anjo en flor. Música Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon con el viento. Música Después, que importa del después, toda mi vida es el ayer, que me detiene del pasado. Música Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Música 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 Música